La candidata a diputada federal por el distrito 05 de Zamora comentó en entrevista para Nuestra Visión Noticias que en este distrito la falta de agua potable fue una de las demandas que los habitantes le hicieron durante su campaña, por lo que se trabajará en la gestión para llevar a las personas el vital líquido, además de buscar apoyos para vivienda y para planteles educativos. Aquí el reclamo más principal de todo el distrito fue de falta de agua, falta de oportunidades para una vivienda digna, de educación, para los agricultores también muchas necesidades, que ese fue el principal reclamo de la ciudadanía y en eso tenemos que trabajar bastante y en equipo con los ayuntamientos que corresponde a cada municipio para poder bajar los recursos necesarios y ver de qué manera los vamos a poder apoyar. El agua, falta de agua, falta de agua que es lo que vamos a trabajar con los ayuntamientos para poder generar ya sea pozos o algo para poder llevar esa agua a la gente que lo necesita porque ha habido mucho fraccionamiento, ¿sí? Entonces toda esa agua se le reduce, se le reduce demasiado y más en las ciudades grandes como es amor y como es la piedad. Entonces y en las comunidades también tienen el, también tienen esa necesidad y además de escuelas dignas, las escuelas dignas para sus niños que están en malas condiciones y que tenemos que trabajar también en ese aspecto. Yo creo que sí porque estos recursos federales ya están etiquetados, aquí lo que se necesita es meter el proyecto, trabajarlos, gestionarlos y no bajar las manos para poderlos generar y poderlos bajar. Pues más que nada yo agradecer a todos los ciudadanos del quinto distrito que trabajamos mucho con ellos a pie, de mano, bendiciones y que gracias a ellos por la confianza que nos dieron y que no les vamos a fallar, que vamos a trabajar aunque sea 24 horas, pero tenemos que hacer algo por la gente que más necesita para poderlos apoyar. Informo para nuestra visión noticias, Iván Cortés.